Hoy quiero hablar de este joven muy talentoso de nacionalidad haitiana que se hace llamar el futuro presidente de Haití. Ha subido un video por las redes sociales hablando de que a él lo están involucrando en el tema este de los haitianos que están envenenando los botellones de agua en todas las zonas aledañas de Fiusa, Bávaro, Punta Cana y todas estas zonas el cual yo soy dominicano y tengo algo que le llaman raciocinio. Cuando alguien tiene raciocinio y puede ver el físico de la persona puede darse cuenta para qué puede dar tal o cual persona y este joven yo no lo creo en estos momentos capaz de ser copartícipe de formar bandas delincuenciales en República Dominicana de llegar a tal punto de envenenar los botellones de agua. Por lo cual por estos medios de minuto a minuto yo digo pienso creo que si hemos hablado de este joven aquí está en pantalla si hemos hablado cosas que no son ciertas de él tenemos que bajarle 10 a este joven de nacionalidad haitiana que así como lo especifica él aquí se busca su comida vendiendo suapes, vendiendo escoba y que es viral en las redes sociales porque sus palabras tienen su acidez y él tiene buen lésico en la conversación y por esta razón ha llegado a tener millones de seguidores en las redes sociales. Entonces mi opinión es a las instituciones sea de inmigración o de cualquier otra institución Fuerza Aérea, Ejército Nacional que vean este joven en la calle que no lo traten como si es un delincuente no sé si él está en el país de manera irregular, si él tiene sus documentos pero creo que para él hablar como él habla en República Dominicana y no ha tenido nunca enfrentamiento con migración él tiene que tener algún papel que identifique que él está en República Dominicana de manera legal. entonces por estos medios yo a este joven soy alguien que soy totalmente controversista con los nacionales haitianos que están aquí de manera irregular pero a este joven yo nunca lo he atacado hasta que no se demuestre lo contrario así que por estos medios de minuto a minuto seguimos transmitiendo los mensajes que están siendo tendencia en las redes sociales. ¡Chau!